Bienvenidos y bienvenidas a otro directo más de Mindana Televisión. Estamos empezando el lunes, este lunes lleno de amor, lleno de trascendencia, llenos de todo lo que somos en realidad. Y bueno, que sepáis, antes de empezar ya con la especialista que tenemos aquí al otro lado, que recordéis que estamos retransmitiendo desde YouTube, desde Facebook, desde Twitch, desde VK, desde Twitter, desde Vogan Life, Odisee y también después de esto que ya han diferido, no solo en YouTube, sino también podéis verlo o escucharlo en Mindana Radio Voz, 24 horas de información consciente, cada vez más consciente, para que esto se extienda y se expanda, en mindalarradio.com. Muy bien, pues es que tenemos con nosotros a Silvia Corzo, que nos viene a hablar de un curso de milagros y la herramienta para transformarte. Silvia lleva ya 10 años siendo coach espiritual y de transformación. Dedica su vida a ayudar a las personas a descubrir lo que les hace sentir bien a través de un curso de milagros. Ella escribió un libro, hace cursos online para despertar la conciencia, y la tenemos aquí al otro lado, que es un honor de verdad que me toque a mí, porque este, a ver, todos los temas me gustan, pero este es uno de los temas que más me llega al corazón. Así que vamos a darle paso, vamos a saludarla, que está aquí, al otro lado, ¿cómo está Silvia? Silvia, un placer. Estoy muy feliz también de estar conectada contigo y con los seguidores de Mindalia, Manny. Pues entonces simplemente te dejo, te voy a hacer la primera pregunta de todas, que es obviamente la del título, porque aunque me gustaría profundizar más en un curso de milagros, y tú estás hablando aquí de la herramienta para transformarte, entiendo que ha sido para ti una transformación, así que cuéntanos un poquito, y así vamos discurriendo por el tema. Muchas gracias Silvia. Claro. Pues sí, es una herramienta de transformación personal, para mí, la más poderosa que hay, me cambió la vida por completo y para bien. El curso de milagros es un curso, se puede definir de muchas maneras, pero puede ser un manual para poder llegar a conectar con el amor incondicional en ti, que es la verdad que hay en ti, tu esencia, descorriendo como todos los velos, y deshaciendo todos los obstáculos que te impiden realmente conectar con esa verdad, pero también a la vez es como un curso de entrenamiento mental que te ayuda a conocerte, a conocerte mejor, cómo piensas, de qué contenido hay en tus pensamientos, cómo sientes, cómo tramitas o manejas tus emociones, cuáles son tus creencias, tus patrones de comportamiento, cómo percibes el mundo y cómo te percibes, porque a veces no somos conscientes de eso. ¿Para qué? Para finalmente hacer cambios que nos ayuden a encontrar no solamente la paz interior, sino, y por ende, poder relacionarnos de manera armoniosa con nosotros y con el mundo, que yo creo que es lo que de todas formas buscamos, ¿no? El amor y estar bien con los demás. Me preguntaste por qué es una herramienta de transformación personal. Yo conocí el curso de milagros hace ya un poco más de 10 años, trabajaba en los medios de comunicación en Colombia presentando noticias, yo soy abogada y periodista y ahora soy coach, y en ese momento me enfermé por tanta sobreexigencia laboral y por un poquito, yo creo que de inconsciencia porque si eres consciente no haces estas cosas que te causen daño, ¿no? Y es como sobreexigirte, maltratarte por estar demostrando laboralmente demasiados resultados. Yo tenía muy en la cabeza como fijo lo que es la idea de lo que era el éxito hacia afuera y bueno, terminé enfermándome por tener horarios de trabajo demasiado extensos, por dejar de cuidarme bien, y un día en medio de ese colapso que tuve trabajando, bueno, dije, necesito recuperar no solamente mi salud, necesito ser consciente de cómo cuidarme porque no sé, nadie me enseñó, y en este mundo en el que todo el mundo vive compitiendo y yendo tras logros, pues mucho menos, y apareció el curso de milagros, y bueno, fue un cambio total para mí, no solamente lo que yo pensaba, ¿no? Como a nivel personal, sino en la manera en que yo percibía el mundo, la manera en que me relaciono con los demás, entender más a las demás personas, a mi entorno, y sobre todo la manera de hacer mi trabajo. Poco a poco eso me fue llevando a mi nuevo camino, dentro de ese propósito de comunicar que yo siempre he tenido, y el nuevo camino es este, que era el que describías hace un momento, Manny, es así como para mí fue importante aprender a conocerme y hacer cambios que me dieran bienestar físico, mental y espiritual, mental y emocional, quiero que otras personas se beneficien de esto. Entonces, ahora hago, soy facilitadora de un curso de milagros, después de haberlo terminado, y comparto en línea varios cursos que salen, en mi caso, a raíz de estos aprendizajes. Que, bueno, entiendo que a mí como me pasó a mí también con un curso de milagros, que desde la formación que yo realicé, que sentía como a veces mucha resonancia, como si yo hubiese escuchado ya o pensado o de alguna forma vivido esto que se está viviendo en un curso de milagros. Entonces, te quería preguntar, tú, además de poder llevarlo y ayudar a la gente, ¿cómo eso a nivel concreto te ha cambiado cosas en tu vida o cómo estás llevándolo en tu vida, esta transformación? Ahora que tú hablas de la resonancia, antes de empezar con el tema de la información, yo creo que todos en nuestro interior tenemos esa información, de esa verdad, de quiénes somos y de qué estamos hechos. Todos no podemos perder esa conexión con nuestro espíritu. Podemos estar distraídos hacia afuera por todo lo que pasa en el mundo y de pronto no conectamos, nos desconectamos de nosotros y no lo sabemos, pero todos sabemos quiénes somos. Entonces, cuando empiezan a llegar a nosotros estas herramientas de conexión con el interior, de trabajo interior, y empezamos a sentir esto resuena para mí, esto es conocido para mí, esto no es raro, yo sé de qué me están hablando. Esto suele suceder cuando no está preparado para recibir la información y lo hace con total apertura. Entonces, realmente lo que hace el curso en muchas ideologías y técnicas para conocerte y llegar a ese espacio sagrado en el que te conectas con tu voz interior y con tu más sagrada verdad, es recordar todos, es recordarte quién eres, recordarte quién eres. En mi caso, ¿cómo fue? Pues poniéndolo en práctica, Manny, porque uno puede encontrar muchos libros hoy en día muy buenos que te hablan de transformación, que te hablan de cambio, que te hablan de espiritualidad, que te hablan de la verdad en ti, del amor, de cómo perdonar y todas estas herramientas de llegar a liberarte, como de los miedos y de todo lo que te impide ser feliz. Pero lo que me gusta a mí del curso es que no solamente tiene como esa teoría que te ayuda a entender cómo funciona tu mente, sino que te lleva paso a paso como de la mano con ejercicios diarios, que son las lecciones del curso, para que tú puedas poner en práctica cada día en tu cotidianidad algo específico que sin darte cuenta está ayudándote a hacer un cambio en tu interior, a nivel mental y a nivel emocional también. Lo que me he encontrado con el curso es que a mí al principio me podía costar un poco más, pero luego, sin embargo, fue como muy fuerte, porque, o sea, muy fuerte me refiero a que esa resonancia me llevó a ir más allá de todas las palabras, pero claro, la forma en la que está escrita es muy curiosa. Entonces yo te quería preguntar, tú como por ejemplo a personas que a lo mejor están fuera de esta terminología, que entiendo que no es para nada cercana a lo que se escucha en la iglesia, sino que es mucho más profunda, ¿cómo tú crees que deberíamos de afrontar las personas, por ejemplo, por primera vez si no conocemos este libro? Con el corazón abierto y sin prejuicios, yo creo. Cuando nosotros tenemos como dos lados, ¿no? Uno que es el que piensa mucho, la parte de nuestra mente que todo lo analiza, lo piensa, pregunta, no entiendo nada, estoy confundido, todo lo cuestiona y se cuestiona uno a sí mismo. El curso de milagros lo llama ego, pero muchas otras ideologías también lo mencionan de esa forma. Tiene muchos términos, pero es como esa parte tuya, tan racional y que tiene muchas otras características. Y hay otra parte tuya que no necesita eso, ¿no? Como que todo lo tiene claro, como que todo lo comprende. Es como conectarse con esa parte de tu ser que está abierta, como la inocencia de los niños, como la curiosidad, la curiosidad alegre de muéstrame esto, enséñame qué me estás diciendo, muéstrame esta otra perspectiva de las cosas. Entonces, yo siempre les digo, lleguen con la curiosidad de un niño, sin cuestionarse tanto, con la mente y el corazón abierto. No tienen que creer ni siquiera, y es que no lo digo yo, lo dice el curso, ¿no? No tienes que creer en lo que estás leyendo acá, porque en algún momento todo lo que empiezas a leer, empiezas a hacer, o lo que empiezas a recordar y aprender, empieza a hacer resonancia en ti. Pero la verdad es que sin aprensiones y sin prevenciones y sin analizarlo mucho. Es como uno debe llegar al curso, al comienzo. Como tú dices, Manny, es complicado porque es como que estás acostumbrado a ver la vida de una forma, ¿no? Como te la han enseñado, con prejuicios y reglas y normas y muchas creencias, la mayoría de ellas que te causan mucho miedo de vivir en este mundo, y de repente te dicen, quítate de encima todas esas creencias, sacúdate de todas esas ideas y empieza a ver el mundo desde otra perspectiva, desde una perspectiva limpia, inocente, amorosa, en la que no hay tantos juicios, en la que no hay tanto miedo. Entonces, al comienzo, hasta la misma terminología es un poco rara. Es que no estamos acostumbrados a hablar de amor, sino de las defensas, de las prevenciones, ¿no? Nos preparamos para vivir en este mundo del ego, como defendiéndonos de lo que los demás nos van a hacer. Cuando nos hablan de otra forma, al comienzo, es un poco raro. ¿Yo qué hago para poder ayudar en mi papel de facilitadora ahora del curso de milagros? Trato de traducir esas palabras como tan etéreas, tan allá, tan profundas del curso de milagros, que la práctica durante muchos años me ha dado la experiencia de traerlo a mi vida, y procuro que sea mucho más digerible para las personas que apenas están conociendo el curso. Es un poco como traducirlo, y poco a poco cada quien va entendiendo a su propio ritmo y a su propia manera qué es lo que el curso está tratando de enseñarle. Mira, ahora que dices el tema de las traducciones, que creo que esto es muy importante porque, por ejemplo, te quiero preguntar por algunas de ellas, ¿vale? Vamos a empezar primero con la que se me viene que es bastante ya utilizada, es el concepto de ego. Que yo, para mí fue interesante poder entender el ego desde la visión de un curso de milagros, que entiendo que aquí, por ejemplo, que a veces hay muchos ponentes, muchos especialistas que hablan del ego, y entiendo que cada persona lo refiere de una cosa. Entonces yo te quería preguntar si nos podías hacer una definición desde cómo tú sientes y desde cómo tú has aprendido con un curso de milagros, ¿qué es para ti el ego? El ego es una parte de tu mente que está conectada con el miedo y es como un tú imaginario, es una parte de ti imaginaria que es todo tu sistema de defensas que has construido para vivir en el mundo. Para el curso de milagros es eso, es una construcción tuya, no eres tú, es algo imaginario y es un sistema de defensas que te ayuda a sobrevivir en el mundo. Mucha gente lo confunde con, y yo lo confundía, con qué el ego era yo, y no me daba cuenta, entonces claro, seguía la voz del ego como si me estuviera siguiendo mi propio camino, mi propia voz interna. Pero si uno se fija muy bien, hay una voz tuya imaginaria que tiene una conversación permanente contigo mismo, y generalmente te llena como de aprensiones y prevenciones, es esa conversación como que siempre te hace dudar, es una construcción imaginaria, le hemos dado tanto valor, dice el curso, que empezamos a creer que es verdad, que es real, que esa voz somos nosotros, la confundimos con nosotros, y dejamos toda nuestra verdad, nuestra realidad, quienes somos, para poder ajustarnos a ese sistema de defensas que voluntaria o involuntariamente, consciente o inconscientemente, o por enseñanzas, como por herencia de lo que hemos escuchado en nuestras culturas, nuestras familias, en nuestras religiones, para poder relacionarnos con el mundo sin que nos hagan daño, es algo imaginario que tú, de lo cual tú puedes tener el control, no al contrario, no es esa, porque es una construcción imaginaria de ti, y dejas que te controle, es darle la vuelta y decir, esto lo has construido tú, conócelo, mira cómo funciona, y asume el control tú, desde esa otra parte de ti, ¿no? Qué interesante, gracias por ayudarme a recordar, que no solo en los dos niveles, en el nivel más profundo, recordar lo que soy, y también a recordar este tipo de cosas, que de hecho, mira, yo creo que, otra de las preguntas, que creo que es interesante, ya que es obvia, porque es un curso de milagros, es que lo primero de lo que suelo hablar es eso, el tema de los milagros, entonces, ¿qué es realmente un milagro? Porque además es una palabra que tiene mucha fuerza, ¿qué es un milagro? El milagro tiene como, lo relacionamos siempre con algo religioso, porque nos hemos acostumbrado a que nos digan que los milagros son como hechos extraordinarios que están fuera de nuestro alcance, que llegan a nosotros como por arte de magia, de algo que está mucho más allá de nosotros, que nunca el curso niega que exista, por supuesto, esto del curso habla de Dios, porque es en lo que nosotros creemos, tal vez nos presenta una idea de Dios novedosa, mucho más amorosa de la que nos han explicado las religiones, a mi modo de ver, y lo que dice es, el milagro es como algo que algunos merecemos y otros no, lo que nos han enseñado, algunos merecemos y otros no, si me porto bien, voy a recibir este milagro de algo que está más allá, que siempre está como juzgándome y vigilándome para ver si yo me lo merezco. El curso te cambia, el curso está escrito con una terminología muy psicológica y muy espiritual, porque precisamente nos hemos todos construido nuestras personalidades a partir de las religiones y del cristianismo, este básicamente habla a las personas que vienen como del cristianismo, sus creencias más arraigadas, tanto como si seguimos el cristianismo, como si somos contradictores del cristianismo, entonces utiliza muchos términos, con el fin de hacer unas reinterpretaciones conceptuales, para que lo entendamos de una forma simple, distinta, sin tanto contenido emocional y como de una forma mucho más real, más objetiva. Los milagros como los presenta el curso de milagros son una corrección en tu manera de pensar o en tu manera de ver. Un milagro es el resultado de haber corregido una de esas creencias tuyas que te hicieron sentir miedo, que te hicieron comportarte de una forma que te dañó a ti o que te daña a los demás, para poder precisamente abrir tu corazón a comportarte desde el amor, desde el verdadero amor, no desde el amor romántico, sino desde el amor incondicional, el amor supremo, poderoso, el amor universal que todo lo abarca. Entonces ese es el resultado de haber corregido en tu mente algo que te alejó de eso, del miedo, algo que te aleja del miedo. ¿Por qué es un milagro? Porque cuando tú cambias la manera de percibir el mundo y dejas de tener miedo y todo lo ves desde ese modo global, supremo, amoroso, todo lo que empieza a pasar a tu alrededor son cosas buenas. La manera en que te comportas contigo, la manera en que te comportas con los demás, la manera en que percibes todo. El resultado es que cosas extraordinarias pasan que vienen un poco porque abriste el camino para que eso sucediera. Entonces aquí no te lo mereces, aquí es todo el mundo merece milagros. De hecho el curso de milagros dice el milagro es el resultado natural de vivir con amor y yo creo que eso lo resume todo. Silvia, muchas gracias, es súper interesante. A ver si vamos a hacer una última pregunta que creo que son dos porque ya estoy viendo que en el chat están escribiendo preguntas súper interesantes que mejor luego ya las contestas a las personas en concreto pero por ejemplo una de ellas que me parece muy interesante porque yo creo que sí que lo entendí pero como ya te he dicho está bien siempre recordar y es que entiendo por ejemplo que un curso de milagros habla de una visión no dual y sobre este tema primero preguntarte qué sería para ti esta visión no dual y luego por ejemplo te voy a poner un caso de prácticas que vamos a decir aunque al final entiendo que un curso de milagros no quiere hacer diferencias entre unas cosas y otras porque precisamente el trabajo es de unificar pero por ejemplo personas que a lo mejor se dedican al reiki cómo podríamos ayudar a alguien cómo podrías ayudar a alguien a entender esta visión por ejemplo y que siguiera haciendo ese trabajo que está realizando si realmente tiene que hacer algún tipo de cambio o concreto o es más mental cómo tú sientes esto bien, bueno yo tengo aquí a la mano mi libro porque pues no sé, algunos no conocen el curso está contenido en un libro este es el que cargo siempre lleno de mis apuntes y mis cosas y lo quiero mucho, ya está muy viejito pero acá no están los suplementos del libro y lo que quiero mostrarte es que hay uno de los suplementos aquí está el texto hay un libro de ejercicios que era del que yo te hablaba ejercicios que se hacen diariamente por 365 días uno cada día y abajo está el manual para el maestro y un suplemento y el suplemento habla de cómo hacer psicoterapia o terapias a raíz de un curso de milagros que es precisamente para personas que se dedican a hacer sanación emocional o sanación mental en cualquier profesión o cualquier técnica que utilicen pero que pueden utilizar el curso de milagros para complementar y para enriquecer y para mejorar este trabajo de sanación para hacerlo mucho más completo desde los conceptos de amor incondicional del libro, del curso sobre lo que me decías de la unidad fue uno de los conceptos que al comienzo fue muy difícil para mí entender, Manny porque creo que como a todos nos pasan pues nos enseñan a fortalecernos mucho desde nuestra propia individualidad desde que somos muy pequeños para que podamos defendernos en el mundo entonces nos refuerzan mucho esta identidad física que somos eso no está ni bien ni mal pero cuando creemos que somos solamente esta identidad física la primera consecuencia inmediata es que te sientas separado de todos los demás y sientas que allá estás tú y aquí estoy yo y allá estás tú y me puedes hacer daño en cualquier momento y aquí estoy yo protegiéndome de ti todo el tiempo eso era lo que yo creía y para mí no me había dado cuenta de las consecuencias que había traído en mi vida pero yo creía que yo era víctima del mundo que yo era víctima de todo mi alrededor y que las personas, todo lo que las personas hacían podían ser una amenaza contra mí imagínate lo que es vivir de esa forma el curso te dice no eres distinto a los demás ni en lo bueno o positivo ni en lo que aparentemente es malo o que no te gusta o es negativo porque finalmente todos estamos hechos de lo mismo de una misma esencia de una misma naturaleza todos también tenemos miedo todos hemos construido un ego o hemos fabricado un ego para defendernos de eso que son amenazas pero al fin y al cabo cuando comprendes que somos una sola mente dividida o fragmentada en distintas identidades físicas adquirimos una identidad cuando entramos en este cuerpo cuando estamos experimentándonos físicamente en el mundo pero somos la misma mente experimentándonos de distintas maneras en distintas personas luego es mucho más fácil para ti ver al otro como parte de ti es como aprender a ver al otro que lo ves enfrente en un cuerpo con sus características, su nombre toda su historia pero una extensión mía viviendo otra parte de esta experiencia terrenal suena no sé cómo suene pero para mí haberlo entendido haberlo interiorizado y empezar a ponerlo en práctica primero hizo que me sintiera mucho más tranquila de vivir en este mundo porque ya los demás no eran un peligro para mí a pesar de lo que podemos ver que pasa en este mundo físico como que empiezas a ver las cosas de otra forma y entonces si el mundo ya no es amenazante para ti no te pasan cosas malas te lo aseguro es por pura resonancia y segundo te vuelves más empático que es lo más parecido a llegar al amor incondicional comprendes que los mismos errores que cometes tú los pueden cometer otros es mucho más fácil perdonar cuando tú te pones al nivel de otra persona y vivir no se vuelve como una carrera contra el miedo sino una experiencia como de compartirse con otros la unidad aquí en este mundo físico es muy difícil de entender porque estamos separados por los límites del cuerpo pero en el plano mental y en el plano espiritual somos lo mismo realmente por eso nos conectamos también tan fácilmente con los demás qué bonito qué bonito muchas gracias Silvia mira, antes de quedarme así impregnado de amor te quiero hacer otra pregunta y es que antes has hablado de un curso que tú estás haciendo que es como para ayudar a hacer este tipo de traducciones a la gente y puedes hablarnos un poquito de este curso luego además sé que también tienes un libro que también entiendo que es como para poder introducirnos en todo el amor, en todo lo que somos desde un trabajo mucho más llevadero puede ser aunque luego no quita el trabajo con un curso de milagros entonces si quieres háblanos de estas dos cosas y luego vamos con las preguntitas que hay preguntas cada vez más interesantes muy muy interesantes ok, pues Manny cuando yo hice este curso como les contaba al comienzo de la entrevista lo hice para mí lo hice para cambiar mi forma de ver de percibir, de ser, de actuar mis hábitos, mi manera de pensar, mis emociones para tomar el control de mí desde otro lado distinto a como siempre había manejado en el mundo y lo hice por mí lo hice para mejorar empecé a ver que tenía resultados positivos en todo mi ser pero también a nivel físico me ayudó mucho a recuperarme de esa enfermedad que en ese momento me incapacitó y que me dejó totalmente bloqueada pero que fue una bendición porque me abrió las puertas a estos cambios y dije bueno, esto está bien para mí yo lo aplico en mi vida sigo, me siento mucho mejor estoy más saludable puedo vivir más en paz y ya, está bien para mí pero a veces uno no sabe esas misiones que yo no sé la vida le tiene a uno a la vuelta de la esquina y que uno no las puede ver sino hasta que está preparado y empecé a hablar un poco más del curso de milagros y de los beneficios que había tenido en mí hasta que las personas que me seguían en las redes sociales y las personas como en mi entorno me empezaron a preguntar sobre el curso y yo empecé a contarles y hacer pequeñas charlas con grupos de personas para hablarles sobre el curso porque es mucho más fácil hacerlo en compañía y en grupo sobre todo al comienzo cuando los conceptos son tan raros para nosotros no porque sean extraños sino porque son un lenguaje nuevo y te proponen hacer cosas que nunca antes habías hecho precisamente porque son mucho más amorosas menos desde el miedo y de pronto un grupo me dijo ¿y por qué no facilitas el curso para nosotros? yo ya llevaba más o menos unos 6 años practicando el curso dura solamente un año pero cuando uno empieza a experimentar cambios en mi caso por ejemplo yo seguía poniéndolo en práctica entonces me pidieron que fuera facilitadora de ellos y la verdad es que sí el curso necesita al comienzo de un facilitador o necesita siempre tener una guía de alguien o con un acompañamiento entonces empecé a hacerlo esto fue hace ya 6 años y cada vez más personas que conocen el curso es un curso que empezó en los años 70 fue escrito y que ahora pues es un libro que está traducido a más de 27 idiomas y lo hacen personas en todas partes del mundo pues cada vez las personas conocen más sobre el curso y los beneficios entonces nada es como un llamado interior es como que tú sientes que ya estás preparado a compartir eso que te ha hecho tanto bien con otras personas y fue cuando empezás a abrir cursos y lo sorprendente es que cada vez llegan más personas de distintas partes no solo de Colombia donde estoy sino que hablan español y de distintas partes del mundo y que quieren hacer el curso entonces ya tengo varias clases que doy virtualmente especialmente a partir de la pandemia antes eran muchas, eran presenciales y doy virtualmente precisamente para que todos trabajemos alrededor de la práctica del curso de milagros eso es algo que a lo que ya me dedico y que me da muchísima felicidad porque cuando estás feliz estás bien y estás en paz tú quieres compartir eso con otras personas y mostrarles que hay otra manera de vivir el libro vino como resultado de los beneficios que he tenido y más escrito como a personas que no necesariamente quieren sentarse todos los días hacer el curso de milagros que es un curso bastante exigente a nivel mental, espiritual, emocional es una disciplina diaria hay gente que lo hace y pues experimenta cambios magníficos pero hay personas que dicen yo quisiera solamente pequeños ejercicios para hacer pequeños cambios en estas áreas de mi vida entonces yo escribí a raíz de lo que he aprendido en el curso de milagros este libro que se llama El Juego porque me pareció que era la mejor manera de explicar lo que nosotros hacemos en este mundo que es jugar más o menos y realmente lo que trata es de darle a las personas herramientas o ejercicios o tips o tácticas para poder alcanzar eso que todos queremos que es la paz interior que es lo más parecido a la felicidad uno está lo más parecido a estar feliz es estar en paz con uno en su conciencia y con todos los demás y son ejercicios es un libro que dividí como en cuatro o cinco de las principales áreas que toca el curso de milagros el curso de milagros tiene capítulos dedicados al autoconocimiento a las relaciones al perdón y yo hice más o menos lo mismo con pequeños ejercicios que a mí me habían servido durante todos y me han servido durante todos estos años entonces en una parte tienes herramientas de autoconocimiento en la otra tienes formas de hacer cambios o transformaciones cuando quieres hacer cambio tomar buenas decisiones a partir de esa sabiduría interior tener buenas relaciones y aprender a perdonar entonces es como un hijito que salió gracias a los a esos beneficios que yo he recibido del curso y que ahora quiero vivir compartiéndolos con otras personas pues yo me declaro jugador profesional del amor y ahora vamos a ir con todas con las preguntas y muchas gracias por explicarnos el curso y el libro que por cierto luego dejaremos los enlaces bueno ya están los enlaces en la descripción de youtube así que si yo os animo que le echéis un vistazo para que podáis realizar este trabajo que me parece muy profundo y sobre todo con Silvia Corzo los dejamos ahí en la descripción del vídeo y ahora vamos a ir entonces con las preguntas las preguntas que de verdad yo no sé qué ha pasado pero me parecen todas súper 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 interesantes así que vamos a ir con la primera de todas la primera de todas nos la pregunta desde México José Arturo Campuzano y desde youtube y te pregunta a ver el mundo es una proyección del ego y luego después dice cómo se puede trascender a este en cada situación que se nos presenta enfermedad caos y traer milagros en este plano se puede dejar de proyectar o sea disculpa caos y traer milagros y luego dice ¿en este plano se puede dejar de proyectar? José esto es una pregunta yo creo que debes conocer el curso de milagros esta es una pregunta mani como de alguien que está haciendo el curso entonces José sí se puede se puede dejar de trascender este mundo es decir aprender a vivir dentro de este mundo sin que todas las cosas que pasen en él te afecten negativamente al contrario afectando positivamente tú al mundo cuando estás conectado en ti hay una hay una frase muy famosa que dice vivir en el reino de los cielos ¿no? es tiene un contenido muy religioso de acuerdo con el maestro espiritual al que se lo atribuyen vivir en el reino de los cielos pero vivir en el reino de los cielos es vivir en ese espacio sagrado de tu corazón en el que solamente hay paz y eso se puede vivir acá en este mundo físico no se tiene uno que ir a un cielo ¿no? ni pasar por una serie de niveles de sufrimiento para poder llegar allá el curso lo que te enseña es a poder vivir en este mundo desde el amor y como él pregunta trascendiendo José trascendiendo el ego que no es ni peleando con él ni ignorándolo porque recuerda que el ego es una construcción tuya es más como volviéndolo a tu amigo quitándole todas esas cargas de miedo como las razones por las que él tiene que defenderse del mundo y diciéndole estamos bien déjame mostrarte un mundo en el que no tienes que protegerte cuando José pregunta esto es una proyección del ego sí es una proyección del ego nos quejamos mucho de que el mundo es caótico violento y hostil pero afuera es como es adentro y eso ya lo han dicho otros maestros espirituales y lo dice el curso de milagros también eso significa que lo que ves afuera es un poco una proyección de tu mundo interior cuando lo conoces puedes cambiar un poco tu mundo interior o cambiarlo completamente para poder ver afuera en el mundo algo que tú quieres a eso se le llama proyección entonces puedo proyectar desde el ego todo el caos en el mundo o puedo también desde el amor crear un mundo totalmente distinto para ser breves trato muchas gracias es verdad si se nota que es ya es tema en profundidad ya el tema de la proyección por eso he dicho mira justo como lo han hecho pues ya te preguntará él y contestas la siguiente pregunta que tenemos para ti Silvia nos la escribe Miguel Antonio Santillán desde YouTube y desde Argentina y te dice otro tema súper interesante aunque bueno a ver te lo leo y tú ya después dice ¿por qué un curso de milagros niega la existencia de la reencarnación? no Miguel el curso de milagros no la niega de hecho en el manual del maestro de este libro hay un manual para maestros del curso de milagros el manual del maestro si estás haciendo el curso entenderás que son preguntas y respuestas preguntas que se hace una persona después de haber terminado el curso y hay una pregunta que dice ¿existe la reencarnación? y la respuesta que da el curso es depende es una herramienta de aprendizaje que servirá para la persona que cree en la reencarnación como en la que no cree ¿y por qué? porque finalmente lo que explica el curso de milagros es todo lo que nosotros hacemos acá es proyectar desde nuestro interior un mundo quien cree en la reencarnación es decir que una persona viene varias veces en distintos cuerpos su propia alma en distintos cuerpos es verdad si es verdad para esa persona así es vive varias veces en un mismo sueño así lo llama el curso esto es un sueño que estamos soñando y lo creemos real porque así queremos que sea ¿no? pero también si no crees en la reencarnación igualmente es verdad porque al fin y al cabo es un solo sueño el que está soñando en cuántas personalidades cuántas veces o cuántas veces debes venir a soñarlo eso también depende de lo que crea el soñador que eres tú pero no lo niega ni tampoco lo acepta es un recurso de aprendizaje como muchas otras cosas o creencias en este mundo qué bueno Silvia y el curso de milagros no niega ni ataca muchas otras cosas precisamente para no darles una validez que no tienen hablo en términos de religiones en fin no se pelea con nada de hecho la siguiente pregunta es de Elizabeth Osorio que nos escribe desde Youtube y te pregunta por favor Silvia ¿nos puedes aclarar la diferencia entre un curso de milagros y la Biblia? gracias bueno es la primera vez que me preguntan eso Elizabeth gracias pues mira pues son dos libros totalmente distintos yo respeto igualmente todas las tradiciones y todas las ideologías y como respeto el curso así que no voy a decir que es mejor o que no lo es la Biblia fue escrita por algunos patriarcas del Antiguo Testamento no conozco mucho pero es lo poco que sé y por algunos evangelistas del Nuevo Testamento que dicen que fueron dictadas sus palabras por algunos guías o seres superiores y otros cuentan sucesos que ellos vivieron y pasaron todos con el ánimo de en el caso de la Biblia crear una doctrina ¿no? y finalmente pues de ahí parten algunas religiones el curso de milagros es más un curso de contenido psicológico espiritual y un poco metafísico que fue dictado a dos personas que son los escribas o los escritores del curso realmente por un maestro espiritual que es Jesús y que finalmente lo que hace es así como dice la Biblia que a los evangelistas se les dictó y muchos libros sagrados y muchos libros fueron dictados por otros seres o guías espirituales lo que dicen los dos escribas de este curso una de ellas realmente que era atea no creía ni siquiera en Jesús dice yo recibí un llamado de una voz que me decía escribe este curso de milagros porque quiero más que porque quiero es lo que yo entendí lo que quiere este maestro espiritual del curso es volver a dejar ese mensaje que alguna vez nos trajo pero que no entendimos bien y es un mensaje que solamente tiene una característica es amor incondicional y un camino a través del perdón todo lo demás que está dentro de la biblia realmente no se toca acá en algunas partes del curso de milagros quienes lo han hecho y están viendo esto él hace unas aclaraciones sobre lo que se ha mal interpretado de su propia vida y de su propio mensaje pero nunca ni lo ataca ni lo acepta es simplemente otra forma como muchos otros caminos también lo dice el curso muchos otros caminos para encontrarte con la verdad en ti que es tu esencia que eres eres un ser de amor que todo el tiempo está creando más experiencias de amor si tú lo quieres vamos a ir entonces no nos va a dar tiempo a poder hacer todas las preguntas pero vamos a ir con la última ¿vale? la última sí así esta mira nos la escribe David Carreño y te pregunta desde Colombia dice ¿cómo integrar y desde YouTube? ¿cómo integrar como proceso de evolución a nivel espiritual las situaciones difíciles en la vida como por ejemplo enfermedades rupturas pérdidas y si quieres añado la de la persona siguiente que entiendo que puede ser contestada a la misma que es cómo hacer frente a la ansiedad incluso por ejemplo dentro del uso de ciertas de ciertas drogas ¿no? entonces bueno podemos ponerlas ahí dentro también para poder para que nos puedas contestar gracias bien el curso dice que todo está creado desde el pensamiento de hecho el cuerpo es a través del cual manifestamos lo que pensamos es como una herramienta de comunicación basado en eso todo lo que yo creé aquí en mi cabeza es lo que yo voy a entregarle al mundo y es así como yo voy a vivir la ansiedad muchos estados mentales son el resultado de lo que yo pienso así que de verdad el curso también plantea si tú haces un cambio de pensamiento puedes hacer un cambio en tu forma de sentir de pensar de ver el mundo y hasta de tu salud física pero hay que hacer cambios en esa forma de pensar y en esas creencias que hay por un lado entonces sí es el tú eres lo que quieres proyectar acá es tu pensamiento ¿no? desde el pensamiento creas y desde el pensamiento puedes enfermarte como puedes sanarte y alguien habla o tal vez el mismo David dice bueno ¿cómo hacerle frente a las situaciones del mundo? todo es como tú lo percibas suena y se ve totalmente distinto si lo percibes desde el amor suena y se ve totalmente distinto si se percibe o se proyecta desde el miedo tú decides tú lo que tienes que elegir es desde dónde decides percibir y eso es lo que hace el curso enseñarte a eso establecemos relaciones con el mundo y con sustancias hablabas de las drogas con sustancias como el alcohol o con el trabajo o con otras personas para poder llenar los vacíos los vacíos emocionales que creemos tener pero realmente cuando comprendes quién eres tú y te conectas con esa verdad interior entiendes que no hay necesidades y no hay vacíos entonces no tienes que buscarlos afuera para poderte alimentar adentro haces todo lo contrario proyectas desde adentro lo que eres es un poco para resumirlo porque son preguntas muy interesantes pero muy difíciles de responder en pocos en pocos minutos pero vamos tú lo has hecho tú lo has hecho divinamente a esto te dedicas entonces se nota se nota la profesionalidad Silvia entonces yo ya sé que te voy a pedir entonces que te despidas y que nos digas unas últimas ideas que queramos que quieras compartir con la audiencia que te está escuchando y luego ya nos vamos muchas gracias de verdad bueno en estos mundos en estos momentos del mundo como tan difíciles en los que nos atribulamos tan fácilmente nos dejamos quitar la paz tan fácilmente es muy importante conectar un poquito más con el interior que con el exterior las soluciones a nuestra vida y a la felicidad no están afuera de nosotros están adentro cuando uno lo entiende empieza a establecer una relación mejor con uno mismo realmente es lo único que vienes aquí es simplemente a conectar con ese amor ¿no? es lo que les invito yo a partir de ahora a que tengan en cuenta eso y responsabilizarse de sus emociones y de la manera que viven la vida les va a hacer cambiar la visión del mundo y les va a hacer cambiar la realidad que ustedes viven vinimos aquí fue a descubrir quienes somos a compartirlo con otros y a recordarles a otros que también son amor como ¿no? como nosotros ya sabemos que somos esa es como mi invitación eso y y perdonar no desde la superioridad de yo te perdono no tú te portaste mal y yo soy bueno sino de todos somos iguales nos podemos equivocar y podemos pasar por alto en los errores de los otros para así poder regalarles la felicidad y la paz de que se puedan corregir ese es el milagro y nosotros también liberarnos de todo ese dolor que nos quita la paz y que finalmente nos impide llegar a vivir en ese estado del cielo en el mundo es mi invitación que yo les hago y a ustedes pues gracias por tomarse estos minutos de su tiempo para estar aquí escuchando este mensaje que amo compartir a ti Manny gracias por por esta entrevista tan bonita y a Mindalia por este espacio para poder compartir este mensaje a ti también de verdad es una invitación esta que nos haces hermosísima espero que también algún día nos invites a tu casa en Colombia pero te agradezco que hayas venido aquí y a las clases del curso eso 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 también de hecho lo iba a recordar ahora que además de poder seguirnos en Mindalia televisión en nuestras redes sociales y en el canal de YouTube podéis también recordar hemos dejado los enlaces de Silvia Corzo en la descripción del vídeo ahí podéis entrar en su página web y podéis entrar en contacto para coger la información por ejemplo necesaria para el curso o incluso como para el libro que es que vamos lo podemos leer con una facilidad y con un amor increíbles así que te lo agradezco Silvia nos despedimos entonces y espero que paséis un hermoso inicio de semana gracias un abrazo desde el corazón chao chao y chico ti Gracias por ver el video.